¿Qué es la música cubana? El Centro Nacional de Agrupaciones Soneras que realizamos desde allí durante 30 años hemos estado defendiendo el son. Lo fundamental de la orquesta en esta permanencia de defensa del género es las raíces que hay en Mayarit de la música en sentido general, pero en particular del son. Queremos aprovechar para felicitar a todos los soneros del mundo, los que estamos aquí, los que están allá, los primeros que empezaron, los precursores. Y quiero también felicitar particularmente al maestro Alberto Álvarez por ser el precursor, el impulsor fundamental de este evento. Gracias. 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 Gracias.